muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo y en el anterior capítulo hemos destruido la nave nodriza con el minijuego de las naves espaciales y cada vez estamos más cerca de la batalla final sé que lo repito una y otra y otra vez pero si esta vez si estamos muy cerca más bien demasiado cerca para la batalla final y sin más que decir démosle comienzo que siga la aventura y ese silencio nos indica sin lugar a dudas que esta va a ser la batalla final así que tenemos todo lo necesario champiñones máximo que cura toda la vida ultra pastillas lástima que no hay pastillas maxi champiñones cura que reviene toda la vida cuando cuando uno de los hermanos mario caiga las ciertas antídotos para curar estados los vegetales como está el número los pimientos rojos y los verdes también total lo que necesito más que todo son 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 es restaurar salud eso es lo que más necesito y ya con las medallas creo que mejor sería a quitársela a bebé luigi esa medalla pisotón y pasársela al bebé mario y más bien la medalla salvaje dársela al bebé luigi y listo todo preparado y ahora sí otra vez sí se me ven menos mal que vienen con los bebés hermanos mario oh mario luigi muchísimas gracias el golpe de la nave nodriza ha roto el campo protector y los bebés como siempre la nave nodriza ha roto el perro de la nave y los perros de la nave es el bebé no mario y mario sale a investigar Vaya, vaya, pero si es la princesa Shrub Princesa Shrub Habéis provocado mi ira Ya no sirvéis para nada Di adiós, Peach No puedes escapar El reino es mío Os destruiré a todos Os destruiré Y vamos a darle comienzo a la batalla final Casi Y ahora sí Sin más que decir Queremos comienzo Vamos a usar el trampolín Los trampolines Aprovechando que Luigi ya tiene la medalla libre ultra Como bien sabe Puedo utilizar los objetos también cuantas veces quiera Suficiente para destruir el campo de fuerza Ups, me equivoqué botón Y ahora sí Vamos a hacer el salto Vamos a seguir Ops, me equivoqué botón Bueno, no lo hacemos todo perfecto Pero le causamos suficiente daño Nada Para ello tenemos la medalla pisotón El cual aumenta el ataque con un pisotón Vamos a hacer el uso de las medallas que tenemos Vamos a hacer el uso de las medallas que tenemos Ops, me equivoqué botón Ops Ops Olé Ops La araña Ops Y no le di Llegó el momento De curarnos Nada Voy a curarme la salud Más bien Demasiado Demasiado tarde Demasiado pronto Con ese estado Cuando Como vieron Cuando al jefe le queda Poca salud Toma Puede atacar Más de una vez Ahora sí Wow Sigamos usando el trampolín Eso es todo Casi La frustro Todavía Todavía no lo hemos destruido del todo Ahí viene la araña de nuevo Toma Wow Con un counter Destruimos el campo de fuerza Ahora que me acuerda Ahora que Ahora que miro Como que Lo de Una silla flotante Me recuerda A Freezer Una silla flotante A H Una silla flotante Veamos, todavía no le hemos hecho daño, ya, ya veo, de todas maneras voy saltando con dos, wow, genial, también podemos saltarle encima de los, de esas bolas de energía. Toma, contraataque, eso del estado de furia no se ha introducido en Mario y Luigi viaja del centro de bosses, sino desde los anteriores Mario y Luigi, creo yo. Toma, contraataque. Ups, eso estuvo cerca. Está volando, como que me cuesta esquivarla. Wow, y con un contraataque hemos derrotado a la princesa Shroop. De lujo, ¿no? Debemos darnos pesa y escapar de aquí. Wow, la estrella cobalto. Estos deben ser los fragmentos de la estrella cobalto que habéis obtenido. Casi habéis completado la estrella cobalto. ¿Qué pasa? Mira Mario. Tengo la pieza final de la estrella aquí mismo. Con este fragmento, la estrella cobalto recuperaría por fin su forma original. Oye. Pero, no puedo permitir que eso ocurra. Ja, 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 ja. Aquí viene el bebé Bowser para guardar la fiesta. No creáis que yo ya no pensaba recuperar mi tesoro. No me conocéis. Todo el tiempo que pase escondido y esperando, dará su fruto. Me llevo todos los tesoros. Son todos míos. Como que la avaricia va a condenar. Ahora te toca a ti. Hermana. Eso explica muchas cosas. Por ejemplo, lo del dibujo de Toad Bear. Lo que vio, no son solo una princesa Shrub, sino dos princesas Shrub. Y al parecer, Peach selló una de las princesas Shrub en esa estrella cobalto y la partió en pedazos. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Y parece que a B Bowser lo transformó en Z. Oh, oh no. En este fragmento de la estrella cobalto había otra princesa. La princesa Shrub tiene una hermana. En cuanto llegué al pasado, la princesa Shrub me atacó. No se ve diferente, no se ve igual a lo del dibujo de Toad Bear. Pero bueno. Así que cogí la fuente de energía de la máquina del tiempo, la estrella cobalto y... Sí, atrapé a la princesa Shrub dentro y la rompí. Mmm... ¿Cómo suponía? Entonces, la otra princesa Shrub me secuestró, me pilló desprevenida. Así que, al recuperar los trozos de la estrella, hemos liberado a la otra princesa. Sois ridículos, champis del bote. Habéis reunido todos los trozos sin sospechar nada. Qué ingenuos. Ahora soy libre. Ya no estoy prisionera en esa horrible estrella. Ya no temo nada. ¿Oís? Nada. No. Así que, el espíritu de la estrella cobalto, con el que hablamos en la colina, era en realidad otra princesa Shrub. No puede ser. Os pagaré bien por haberme liberado. Esto os va a encantar. Y mi hermana, mi querida y dulce y hermosa hermana, obtendrá su venganza. Y aquí viene, la verdadera batalla final. Vaya, nada más épico que una batalla en los cielos. Mario, Luigi, os ayudaré. Lanza la estrella para derribar a los ovnis. Toma. Ups, fallé. Y, ese es el ataque de la princesa Shrub, pero, dejaré la batalla para después. Si les gustó, no olviden darle un champi like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos, la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.